¿Qué les parece si nos vamos de lleno? Con la información del pronóstico del tiempo, el día de hoy estaremos esperando cielos completamente despejados, excelentes condiciones de cielo, al momento el termómetro pues muy frío, hay que seguir saliendo bien abrigado de casa, 7 grados centígrados, la humedad se encuentra en un 66% y el viento en calma en un 3 kilómetros por hora, sin embargo por la mañana comienza el ascenso en las temperaturas, 12 grados centígrados ya por la tarde estaremos alcanzando los 21 grados y de nueva cuenta el descenso para la noche del día de hoy, cerramos jornada con 14 grados centígrados para estos próximos 5 días, las mismas condiciones para el día de mañana martes, un cielo mayormente nublado, mínima de 11, máxima de 23 grados centígrados, ya para el miércoles un ligero descenso en las temperaturas, mínima de 14, máxima solamente de 19 grados y el jueves se activa el pronóstico de lluvia desde un 30 hasta un 40%, mínima de 16, máxima de 20 grados centígrados, sin embargo ya para el inicio de este fin de semana este termómetro comienza a ascender viernes alcanzando los 26 grados centígrados y para el sábado estaremos alcanzando temperaturas calurosas entre los 30 hasta los 32 grados celsius, hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo, yo los veo más adelante, que tengan un excelente lunes. Muy buenos días, muchas gracias Juan Carlos y continuamos con más información del pronóstico del tiempo, al momento el termómetro marcando los 7 grados centígrados, temperatura muy fría, la salida del sol será a las 7 de la mañana con 4 minutos, la humedad en un 66% y el viento se encuentra en estos momentos en calma en unos momentitos más, alrededor de las 9, 10 de la mañana estaremos esperando 12 grados centígrados, cielo completamente despejado, esto para mayor parte de la jornada del día de hoy alcanzando 21 como temperatura máxima ya por la noche, desciende el termómetro y finalizamos esta jornada con 14 grados celsius, para estos próximos 5 días, el día martes tendremos una mínima de 11, máxima de 23, nubosidad presente solamente para el día martes, miércoles un cielo parcialmente nublado, ligero descenso en las temperaturas mínima de 14, máxima de 19, ya para el jueves se activa el pronóstico de lluvia desde un 30 hasta un 40%, un cielo parcialmente nublado predominando y la temperatura máxima en los 20 grados centígrados ya para el inicio de este fin de semana se recuperan nuestras condiciones, viernes tendremos mínima de 17, máxima de 26, a ligera nubosidad se podría presentar para el día viernes, sin embargo el termómetro comienza a ascender ya para el sábado estará alcanzando una temperatura máxima entre los 30 inclusive hasta los 32 grados, así que si va a realizar alguna actividad para este fin de semana pues bueno tendremos excelentes condiciones, mientras tanto en el resto del estado las temperaturas en la zona norte, centro y también en el sur se mantienen las mínimas entre los 6 a 9 grados, alcanzando máximas que oscilan entre los 20 a 22 grados celsius, cielos parcialmente nublados a esta hora de la mañana, ligera nubosidad presente, mientras tanto en Coahuila también prevalecen los cielos parcialmente nublados las temperaturas mínimas desde los 4 hasta los 8 grados celsius, alcanzando máximas de 21 para Ciudad Acuña y Piedras Negras esto en frontera, Torreón con 24, Saltillo 19 y Parras esperamos los 22 grados centígrados mientras tanto en Tamaulipas tenemos en Nuevo Laredo una máxima de 21, Reynosa con 20, Ciudad Victoria esperamos 23 grados cielos parcialmente nublados, Tampico mínima de 14, máxima de 20, Matamoros estamos esperando 19 grados centígrados para San Fernando 21 grados y un cielo pues mayormente nublado para el territorio texano tenemos en Dallas, seguimos con termómetro frío debido a la masa que nos está dejando este último sistema frontal mínima de 5, máxima de 16, un cielo parcialmente nublado para Houston esperamos 18 grados, cielos completamente despejados, al igual para San Antonio donde tendremos 19 grados centígrados, Brownsville mínima de 10, máxima de 19 y nos vamos directamente a Laredo donde estaremos despertando con temperatura muy fría por la mañana un grado centígrado alcanzando una máxima de 21 y McAllen los 20 grados centígrados para el día de hoy con un cielo parcialmente nublado hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo, yo los veo más adelante, que tengan excelente día Muy buenos días y continuamos con más información del pronóstico del tiempo al momento el termómetro marcando los 9 grados centígrados la humedad se encuentra en un 67% para el día de hoy esperamos cielos completamente despejados la temperatura máxima en los 21 grados cielo completamente soleado ya por la noche desciende el termómetro y finalizamos jornada con 14 grados centígrados pero que nos espera para estos próximos 5 días para el día de mañana martes, seguimos manteniendo estas mismas condiciones mínima de 10, máxima de 23 grados centígrados miércoles, un cielo parcialmente nublado alcanzando una máxima en los 19 grados ya para el jueves se activa el pronóstico de lluvia hasta en un 20%, alcanzando una máxima en los 22 grados celsius sin embargo para el inicio de este fin de semana estaremos esperando una temperatura mínima en los 18 grados, sin embargo las máximas se mantienen entre los 27 inclusive hasta los 32 grados pero para el resto del estado seguimos manteniendo condiciones de cielo parcialmente nubladas las temperaturas mínimas desde los 6 hasta los 9 grados centígrados esto para la zona norte, centro y también para el sur del estado las máximas oscilando desde los 20 hasta los 22 grados teniendo la temperatura más alta linares y lampazos ya para Coahuila tendremos en Ciudad Acuña y Piedras Negras esto en frontera, las mínimas se mantienen frías por la mañana, al igual por las noches 5 a 6 grados, alcanzando máximas de 21, 24 para Torreón Saltillo con 19 y Parra se mantiene en los 22 grados celsius para Tamaulipas, esperamos en Nuevo Laredo una mínima de 8, máxima de 21, 20 para Reynosa cielo parcialmente nublado, predominando la zona centro 23 grados ya para el sur, Tampico, San Fernando estaremos esperando temperaturas que oscilan desde los 19 hasta los 22 grados esto para el día de hoy, inicio de semana en el territorio tejano, San Antonio mantenemos un cielo completamente despejado mínima de 5, máxima de 19 Dallas, cielo parcialmente nublado alcanzando una temperatura máxima en los 17 grados centígrados 21 para Laredo, Houston al igual cielo completamente despejado mínima de 6, máxima de 18 y ya para Brunsville y McAllen mínimas desde los 9 a 10 grados centígrados alcanzando máximas que oscilan desde los 19 hasta los 20 grados celsius hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo y nos vamos del otro lado del estudio con Antonella Michelena que nos tiene información muy importante